Momento para el combate estelar del día de hoy desde Durango, el Super Welter Omar Chávez enfrentando a José Carlos Paz, 10 asaltos México frente a Argentina. El cara a cara para esta pelea, en el peso ya lo decimos Super Welter, 27 años para el argentino, 26 para Omar Chávez, pero en victorias 15 más para el peleador mexicano como lo es el hijo de la leyenda. También a su favor la cantidad de knockouts. Me acompaña en esta ocasión Iván Calderón y ahí va el hijo de la leyenda, Omar Chávez, preparándose para enfrentar a José Carlos Paz, quien ya lo está esperando. Ahí está el puro Paz ya esperando a su rival del día de hoy. Me acompaña Iván, repito, un combate Iván en el papel para Omar Chávez, pero cuidado, una pelea complicada. Una pelea complicada. Viene con un rival experimentado argentino que ha peleado fuera de su país y ha hecho buenas peleas. Aunque terminó su derrota, viene de venir de un knockout, pero volvemos a hablar. Ambos están buscando un brillo nuevamente en su carrera y yo creo que aquí se la tienen que jugar todas, ambos. Puede ser presión, yo creo que la presión del lado, Omar, ¿no? Sí. Ahí vamos ahora con el ritmo. Así que bueno, Iván Calderón, combate estelar del día de hoy. Entre Omar Chávez y José Carlos Paz. Casa llena. José Carlos Paz que viene de perder frente a Jaime Munguía en Cancún en febrero de este año. Buen ambiente y casa llena. Damas y caballeros, su atención al centro del ring. A continuación, para entonar el himno nacional mexicano, demos la bienvenida a la señorita Frida, por favor. Y un fuerte aplauso para ella. Gracias. Todos de pie, por favor. Gracias. Mexicanos al grito de guerra, del acero apresad y hebrido. Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Siño, patria, tú sienes de oliva, de la paz el arcángel divino. Que en el cielo, tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió. Más, si osario, un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo. Pienso, patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, del acero apresad y hebrido. Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Ahí estaban las notas del himno nacional mexicano. Ya listos y preparados para esta guerra deportiva México frente a Argentina. Promoción de Sanfer, líder en Latinoamérica, TVA Seca y Cerveza Tecate, la cerveza oficial del Vox presenta su combate estelar de esta noche. Está pactado a 10 daños en un cotejo internacional entre Argentina y México en la división de peso Super Vuelte. Ladies and gentlemen, let's get ready for 10 rounds of boxing in the Super Vuelterweight division. Sancionado por la honorable comisión de box y lucha libre del estado de Durango, presidente Pedro Rocha. Comisionado en turno, José Montaño, jefe de servicios médicos, el doctor Carlos Manjarres. Al frente del tiempo, Emanuel Pulido. Sus tres jueces, your three judges going to spout and ringside. César Aldama, Alfredo Montaño y Mario Calderón. And your third man at the bell, el tercero de la superficie, el profesor Carlos Reyes. Ahora bien, amigos aficionados que nos siguen a través de la señal de Azteca 7, la casa del boxeo. Y los presentes desde el Palenque de la Feria, en la capital de Durango, Durango, México. ¡Ajusten sus cinturones! Interesante to you first, the fighter standing in the blue corner, wearing blue and silver. His official weight, 154 pounds. Presentando ustedes en la esquina de Cate Azul, vistiendo pantaloncillo color azul con plata, con un peso de 154 libras. And his professional campaign, he sends with a record of 21 victories. Seven losses, one draw, and 12 of those victories coming by the fast way of knockout. Presenta un record de 21 victorias, 7 derrotas, un empate, y 12 de esas victorias por la vía del knockout. Representando a su Córdoba, Argentina, José Carlos Puro Paz. And his opponent across the ring is standing in the red corner, wearing blue, white and red. His official weight, 154 pounds. Y su oponente en la esquina de Cate Roja, vistiendo pantaloncillo color azul con blanco y rojo, con un peso de 154 libras. As a professional, he stands with 36 victories against four losses, one draw, and 24 of those victories coming by the fast way of knockout. Presenta un record de 36 victorias, 4 derrotas, un empate, y 24 de esas victorias por la vía del knockout. Puritito Culiacán, Sinaloa, México. La leyenda continúa. La leyenda, Omar Chávez. Y aquí está con las instrucciones finales, con las indicaciones finales, el profesor Carlos Giavíez. No hay pedo con las cabezas, no peguen en la nuca ni en los riñones. Chequen los guantes, que gana el mejor. Que gana el mejor, decía el referido Iván Calderón. Físicamente bien el argentino, fuerte. También se ve bien trabajado el cuerpo de Omar Chávez, ¿no? Ambos, ambos se ven bien trabajados. Ambos se ven físicamente, rey para buen combate. Hay que ver ahora cómo empieza este asalto. Campana, campanita, combate estelar del día de hoy. Omar Chávez, el hijo de la leyenda, enfrentando al puro José Carlos Paz de Argentina. Y yo siempre me preguntaba, André, ¿a quiénes ellos salieron tan grandes? Sí, fíjate que en un momento, mucha gente decía que pintaba para tener un mejor futuro inclusivo, Omar, que Julio, que Julito. Recuerdo aquella batalla frente al galeno Sandoval. Una batalla impresionante, que termina ganando en Culiacán, si no me equivoco, que termina ganando Omar Chávez. Ahí está la gente pidiendo, metiendo presión, metiendo presión de que, para que él le inicie ahí, pese que esa presión es peligrosa. De blanco y azul anda, con vivos en rojo, Omar Chávez. Azul y plata para su rival. Ahí está viendo a padre Chávez viendo con calma a su hijo. Cómo se mueve, cómo busca la manera. Lo veo un poco fuera de distancia, no sé si es que todavía no le he encontrado el hueco para poder colocar su mano. Repito, necesita ganar Omar y no ganar. Tiene que ganar contundente el día de hoy para poder exigir a un rival de nivel. Luego de esto. Vox. Ahí está viendo un rival que con buena alcance. Y no lo está aprovechando como Omar Chávez. En vez de que había el trabajo de ese jab, ese open, como lo vimos ahí ahora. Y usar el jab y cambiarlo en derecha. Yo creo que él dominando de afuera, domina bien. Tiene que tener cuidado con eso que le hizo ir ahora, que tira. Pero se mantiene con la mano. Recibía la mano izquierda de parte de José Carlos Paz. Ahora hacia atrás va Omar Chávez. Castigando el cuerpo, el puro Paz. Un minutito para que finalice el primero. Desde Durango, BIM Boxing. El día de hoy con el hijo de la leyenda. Me acompaña Iván Calderón. Ya vea de nuevo el argentino José Carlos Paz. Y José Carlos Paz lo que está haciendo es persiguiendo. No está cortando el ring. Yo creo que debe de cortar un poco más el ring. Trabajarle, empezar en ICER con la mano derecha en vez de coco en el jab. Ya que en este asalto Omar Chávez no ha tirado muchas combinaciones y muchos golpes. 30 segunditos para que finalice el primero. José Carlos Paz que, repito, le ganó en 2017 al Maromerito Páez. Y que luego perdió con Jaime Munguía. Y Omar le ganó al Inocente por knockout. Y luego cayó con la amenaza García. Y a la derecha ahora de parte de Omar Chávez. Se viene el final del primero. Movimiento y movimiento. Y ahí está, termina el primero. A ver Iván Calderón, lo comprometo. ¿A quién se lo da? Tengo que darse lo a José Carlos Paz que tuvo inicio de la pelea. Chávez en ocasión lo que hizo fue más moverse. No lo corra. En este asalto no encontró la distancia. Esperamos ahora que en el segundo asalto venga con un poco más de combinación. Un poco más de ya. Ahí estamos viendo un poco la repetición. Buenas manos de derecha de parte de Chávez en esta ocasión. Saluditos para Miguel Arana hasta Utah siempre en sintonía. También Ed Saldana siempre apoyando Bean Boxing y por supuesto a Carlitos Sur Vallejo. Hasta Tucson, Arizona. Marielita anunciando el segundo asalto. Te digo, Omar debería o tiene que lanzar más golpes a Pático. Tiene que lanzar porque en este primer asalto no sé si fue, lo hizo para estudiarlo o ver lo que tiene su rival. Pero tiene que tirar más golpes en este asalto. Campana, campanita. Anunciando el segundo ahora. Busca con la derecha Omar Chávez pero falla. Lo estaba esperando José Carlos Paz. El puro Paz. Huelve y digo, no sé si es que Chávez no tiene la distancia. Está fuera de distancia. Está tirando golpes que se están quedando en el aire. Ahora ataca. Disculpa. Iván ataca. José Carlos Paz ahora. Con la mano derecha hacia atrás. Y Omar Chávez que trata de puntear con ese jab de izquierda. Bueno, no veo ese jab contundente de parte de Chávez. No lo veo trabajando con ese ánimo. Buena mano derecha de parte de Chávez. Pero sigo diciendo que está fuera de distancia. No lo veo con ese ánimo. Como en otras peleas que lo veo tirando con ese deseo de querer lastimar a sus rivales. Aquí lo estoy viendo como que demasiado de pasivo. No, aquí la iniciativa, la presión y los golpes le pertenecen hasta el momento a José Carlos Paz. Busca con la derecha de nuevo Omar. Le responde rápido con el jab. Ahorita estaban hablando tú y yo que hay veces que esa motivación de tener un hijo puede ser buena. Pero también tenemos que ver si al tener el hijo le quita un poco de tiempo de su entrenamiento o el enfoque de esta pelea. Chávez, Chávez, grita la gente. Vamos a ver, señores. Estamos viendo muy lento. No lo vemos atacando. No veo a Omar Chávez como lo he visto en otras peleas. Busca la combinación ahora José Carlos Paz. Se defendía a Omar Chávez. Veo a Chávez todo el tiempo en este acerto hacia atrás, cubriéndose solamente. Oye, tiene que mejorar. Estoy viendo a Omar que enfrentó a la amenaza de García, con el que perdió. Sí, no lo estoy viendo con deseo de ganarlo o buscarle una pelea o una victoria por nocao en estos dos asaltos que ha visto él. Un minutito para que finalice el segundo. Buscaba ahora con el lóper de derecho Omar Chávez, pero no conseguía a su rival que sigue al frente. José Carlos Paz. Sigue al frente, pero lo que estaban hablando, persiguiendo, no le corta de rin. Si le hubiera cortado de rin, yo creo que hubiera tenido más función en su lanzamiento de mano de derecha de la que le está colocando. Se mueve y se mueve. Omar busca con la derecha José Carlos Paz ahora. Omar se dedica más a cubrir y a tapar con la mano derecha, pero vuelve y te digo, no sé, no tiene la distancia, no tiene la puntería que en otras ocasiones lo hemos visto. Conectaba con la izquierda José Carlos Paz ahora. Otra vez con esa misma mano, ahora con la combinación el hombre de Argentina. Y en segundito nosotros vamos a ir a la pausa. Regreso Guerra Deportiva entre México y Argentina y ataca José Carlos Paz. Ya venimos señores, se muevan. De regreso a Bim Boxing. Omar Chávez enfrentando a José Carlos Paz. En su esquina, en la esquina de Omar Chávez, su tío, su hermano Julio, también le decían, te desacomodaste. Y por eso, le cayó el golpe de derecha de José Carlos Paz. Le acompaña Iván Calderón. Campana, campanita, tercer round. Pelea pactada a 10, empezó el Super Walter. Desde Durango. Iván tiene que mejorar y es ya Omar Chávez. No, no, no. Empezó de momento, él inicia, pero en el momento vuelve y para y se coloca al ritmo de pelea que lleva los primeros asaltos. Echando hacia atrás, buscando solamente colocar un solo golpe. Y buscando ese golpe milagroso, como uno dice, de la mano derecha de él. El que está atacando ahora es José Carlos Paz. El argentino con la mano izquierda al cuerpo de Omar Chávez. De nuevo José Carlos Paz. Ahora, otra vez con la combinación al rostro. Entró en confianza. De Omar Chávez. Entró en confianza y le faltó el respeto a Chávez en su casa. Y yo creo que eso es lo peor que uno como poseedor puede perder. Darle la confianza al rival de uno. Fíjate, a este rival José Carlos Paz lo acabó en un abrir y cerrar de ojos Jaime Munguía en Cancún. Y hoy José Carlos Paz es el protagonista de esta pelea. Hasta el momento. Sí, pero estamos hablando de un rival que subió con Carlos motivado, joven. Logrando en sueños ese campeón mundial. Sin ninguna derrota. Yo creo que estamos viendo dos estilos diferentes y dos ánimos diferentes aquí. Dos ánimos diferentes, pero que en la semana Omar Chávez había mencionado el nombre de Jaime Munguía. Vemos al César del boxeo preocupado por el accionar de su hijo. Sigue atacando a José Carlos Paz. Ahora entrando limpio el rostro de Omar Chávez, señores. De nuevo el de Argentina. Ahora con la mano derecha. De verdad, no sé lo que le pasa a Omar Chávez. Las manos no le salen. No es nada. Ahí vemos al Paz un poco medio preocupado. En el sentido, mirando, observando. No ve el hijo que él acostumbra a ver atacando. Yo que estoy acá viéndolo como peleador. No veo ni el inicio de él de cómo llevar todo el tiempo hacia atrás. Cogiendo el castigo de parte de José Carlos. El puro Paz sigue al frente ahora. La mano izquierda entraba de parte de Omar Chávez. Al rostro de José Carlos Paz. Pero sigue el argentino marcando el ritmo de la pelea. Ya entra en confianza. Ya le dio la confianza. Ya está viviendo esa victoria, como uno dice. Y sabiendo que tiene un rival de nombre, Chávez. Un apellido de que lo puede ponerle un poco más adelante. En lo que él estaba ahora en su ranking. Se viene el final del tercero. 10 segunditos para que finalice el asalto ahora. Ya vi a Omar Chávez. La derecha de parte de Omar. Pero sigue caminando en reversa. Ahí lo está buscando José Carlos Paz. Y ahí está la campana campanita. Termina el tercero. Iván Calderón termina el asalto. Bien puro, bien puro, bien puro. A José Carlos. Creo que estoy viendo 3 a 0. Desde que empezó el inicio. Él llevó la pelea un tiempo hacia adelante. Y tiene a Chávez huyendo hacia atrás. Y no de él que la mano le salga. Ahí estaba a la derecha. De los pocos golpes con contundencia que ha conectado. Omar. Un traba limpio al rostro. De José Carlos Paz. Que luego le respondía con ráfagas de golpe. Con ambas manos. Sin estilo. Sin potencia. Pero colocando la mano. Donde se viera. Ahí está un unido que vimos ahí. Ahí ya vamos para el cuarto asalto. Yo tengo 3 a 0. A favor de José Carlos. Vamos al cuarto capítulo. Entre Omar Chávez y José Carlos Paz. Peléa estelar del día de hoy de BIM Boxing. Me acompaña Iván Calderón de Puerto Rico. Beso Super Walter. Indicaciones de... Julito. Julio César Chávez Jr. Quien está en la esquina de Omar. Ya cara de preocupación en la familia, ¿no? Sí. Ya, ya. Ya mismo cara de preocupación de parte de su papá. De parte de su hermano que ya está subiendo arriba a explicar. Porque he visto que el hermano está... Cuidado. Buena la mano izquierda de parte de Omar Chávez. Ahora sobre José Carlos Paz. De nuevo a la izquierda. Pero sigue al frente el hombre de Argentina. Parece que no la sintiera esa mano. La derecha ahora de Omar. Está metiendo presión con el cuerpo el hombre. Omar tira uno y José... José Carlos tira como dos o tres golpes detrás del que él tira. Fíjate que lo que tienen que hacer es eso. Omar arriesgar porque él también tiene fortaleza física. Físicamente se ve por fuera que tiene esa fuerza. Ahí estamos viendo la combinación de parte de José Carlos. Pero dentro, no sé, no le veo ese espíritu hoy de luchador. De guerrero. Lo veo como que quitado de esta pelea en cuestión de motivos. Y había ahora Omar Chávez de nuevo con el jab. Cuarto asalto, señores. Pactada 10 la pelea. La mano izquierda de Omar ahora buscando con la derecha. Pero le responde bien José Carlos Paz. La derecha otra vez de Omar. Ha mejorado ligeramente en este asalto. Sí, esta gente ha puesto presión. Pero José Carlos sigue hacia el frente colocando buenos golpes. Ahí, ahí lo mismo con un gancho de izquierda corto. Pero todo el tiempo yendo hacia atrás Omar Chávez. Hacia atrás, sí señor. Un minutito para que finalice el cuarto. A ver si aprietan el botón. De la candelita. Busca ahora con los óperos Omar Chávez. Pero le responde rápido el puro Paz. Lo quiere llevar a la esquinita caliente. Que todo es la única manera donde lo puede pillar. Un buen gancho de parte de Omar Chávez. 30 segundos para que finalice el cuarto. Ya ve ahora el puro Paz. Repito, tiene que arriesgar más Omar. Porque en confianza ya la ganó toda. La confianza la tiene el puro Paz. 10 segunditos para que finalice el cuarto. Vamos a ir a una pausa. Regreso, siguen las acciones. Entra Omar Chávez y José Carlos Paz. Guerra Deportiva México ante Argentina. Ya venimos señores, no se muevan. De regreso nuevamente. Vamos al quinto asalto de este combate estelar del día de hoy. La mitad de Ombliguito Ecuador de esta batalla. Iván Calderón en la esquina. Le dicen a Omar que luce cansado su rival. Que dé dos asaltos más con intensidad. Yo creo que ellos están viendo el rostro de Omar Chávez. Y están pensando que es su rival. Porque el que yo veo cansado es Omar Chávez. Que es el que no tiene esa condición como nosotros esperábamos. Su rival viene todo el tiempo hacia adelante. Ahí lo estamos viendo. Faltándole respeto a Omar Chávez. Sin miedo ninguno de tomar una decisión. Venga lo que venga. O con un knockout. Primeras de cambio del quinto. De nuevo la imagen del César del boxeo. La mano izquierda ahora de Omar Chávez. Pero le responde bien José Carlos Paz. La derecha de Omar. La derecha también del argentino. Buen movimiento de mano. José está haciendo todo lo que él pensó que no podía hacer. Por ser o marchar un boxeo alto o grande. Ahí está dando un golpe de conejo. Como uno dice por encima de la cabeza. Pero le está funcionando. Está a buen castillo de open corto. Está trabajando ahí en la soga. Está yendo hacia atrás. Marchar con una combinación de cuerpos. Pero sigue a su rival de frente. No quitándose. Metiendo la presión como tiene que hacerlo. Para poder llevarse esta victoria. Sí señor. Vamos a ver. Porque el que sigue metiendo la presión y la iniciativa. Es José Carlos Paz. Un minuto treinta. Para que finalice el quinto ahora. Ya ve el argentino. El puro Paz. Que persigue y persigue a Omar. Ahora con la mano derecha. Yo sé cómo se tiene que estar sintiendo Chávez Padre. Yo tengo el hijo mío peleando. Uno viendo al hijo de uno haciendo lo mismo. O todo es bonito cuando el hijo de uno ahí que está dando. Pero cuando está recibiendo. Como está viendo ahí. Empiezan las preocupaciones. Y el pensamiento de uno hacer el combate. Y tú eres de lo que le gritas. ¿Alguna indicación? ¿Un consejo? Durante la pelea. Al principio no. Pero después. Cuando cogí confianza a verlo. Sí empecé. Ahí mano a mano. Como frente de Carlos poniéndole al cuerpo a Omar Chávez. Y luego la izquierda de Omar Chávez ahora. Vamos a ver señores. Se anima el público presente. Buscaba con el volado derecha a Omar. Pero ahora le responde con la derecha también José Carlos Paz. 30 segunditos para que finalice el quinto. Combate estelar del día de hoy. Omar Chávez enfrentando a José Carlos Paz. Una pelea complicada para Omar. La derecha de José Carlos Paz. Se pega las cuerdas ahí. Omar. Todo el tiempo huyéndole a la pelea a Omar. A José Carlos. Ahí estamos las repeticiones de parte de él. Dos, tres golpes. Ahí se da un asalto. Termina el quinto señores. Termina el quinto. No lo veo cansado a José Carlos Paz. Sonriente. Positivo. Bien, 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 bien. Ahí está el hombre de Argentina. Hasta el momento tú lo tienes ganando. Sí, hasta el momento está ganando ahí. Todos los asaltos. Puede dársele un asaltito. Pero tengo que decir que tengo que estar dándoselo todo a José Carlos. Saluditos ahí a mis amigos, los gemelos que están ahí pendientes. Sintonía viendo las peleitas, apoyando las peleas de Pittsburgh. ¿Hasta qué parte de Puerto Rico? Caguas. Son de Caguas. ¡Cop! Todo el lado del mundo. Ah, bueno, ahí está. Sexto asalto ahora del combate estelar del día de hoy. Omar Chávez enfrentando al puro Paz. Hasta el momento el puro es el de la iniciativa, el del golpeo, el de la insistencia. Repito, recuerdo a Omar Chávez que enfrentó en su última pelea a la amenaza a García. Así lo veo, atacando de nuevo el hombre de Argentina. Con la combinación al rostro de Omar Chávez. La derecha del puro. Y esa fue la misma pelea que le hicieron a él. De ponerle presión encima, encima, encima. Lo llegaron hasta que lo dominaron. Repito, a este puro Paz que está enfrentando hoy Omar Chávez. Lo venció, pero demasiado fácil por la vía del nocao Jaime Munguí en Cancún. El pasado mes de febrero ataca de nuevo ahora José Carlos Paz. Se le va encima a Omar Chávez. Que sigue en reversa y reversa. Reversa no está tirando lo que está tirando un solo golpe en cada combinación es que tira. Ahí estaba viendo tirando el Opel, pero no responde con un gancho. Ahí lo estaba viendo un poquito más movido en estos momentos. Pero sigue fallando, no tiene su distancia. Pero su rival viene para encima. Claro, ahí está el contragolpeo de su rival ahora. Lo dejó un ratito a animarse para después atacarlo. Sí, ahí. Y seguimos viendo lo mismo de Omar. Todo el tiempo huyendo. Ahí estamos viendo a José Carlos poniendo la presión. Muchas repeticiones, muchas manos voladas por encima del hombro de Chávez. Intentaba la combinación Omar Chávez, pero ahora lo tienen pegadito a las cuerdas. A la izquierda y luego a la derecha de José Carlos Paz. Veo un Omar Chávez agotado, cansado, sin fuerza en sus brazos. No como José Carlos que está buscando la manera como lastimarlo, como ganarle por knockout y castigándolo de abajo hacia arriba. 40 segundos para que finalice el sexto. Vamos a ver por qué sigue al frente José Carlos Paz. Y allá al fondo se ve a Julito gritarle y gritarle, Omar. No, casi lo veo en el ring, ya casi trepándose en el ring. Vamos a ver ahora cuando se acabe este asalto, como el hermano le va a estar ubicando o diciéndole cosas que tienen que hacer. 15 segunditos para que finalice el sexto, señores. Hasta el momento, el dueño del espectáculo es José Carlos Paz de Argentina, que combina de nuevo en la humanidad de Omar Chávez, señores. Vamos a ir a una pausa y regresamos con mucho más este combate. Ya venimos. Regresamos en BIM Boxing, combate estelar del día de hoy. Junto Iván Calderón, Omar Chávez enfrentando a José Carlos Paz. Y Iván, en la esquina, Julito le decía, ¿cerraste bien el asalto? ¿Todo está bien? ¿Ataca un poquito más? No, no, no. Están ubicando o están diciéndole mala información a Omar Chávez. Él está claramente, sabe. Uno como usted, uno sabe cuando uno está peleando una pelea o sabe cuando uno está atrás. Yo creo que él debe de saber que estamos en puntos abajo. Yo creo que él debe de ponerle un poco más a presión, al menos que su rival se canse y venga él con una mano de suerte y dé el knockout. Pero si no, tiene ya un lado más a la derrota que a la victoria. Ya tú por punto lo ves que perdió la pelea. No, pero ahora mismo estamos en el round 7, una pelea que es a día de asalto, una pelea que si nos dejamos llevar como va la pelea, debe estar dominando José Carlos. Que combina ahora de nuevo y hacia atrás, otra vez Omar Chávez castigando también las zonas blandas y luego al rostro bajo José Carlos Paz. Un poema el rostro del César del boxeo. Todo el respeto del mundo para el César. Esas grandes batallas que dio. Ya estamos viendo el papá desesperado, ya está gritando, ya estamos viendo ahí... Qué dolor de cabeza, ¿no? Sí, no, 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 Iván. Es uno como padre, uno... Y sigue atacando, señores, apretando ahora el botón de la candelita José Carlos Paz. Castigando el rostro de Omar nuevamente José Carlos Paz, señores. Y va al frente, va al frente, lanza golpes. Tienen la iniciativa, tienen el golpeo, la efectividad. Ahí va de nuevo rompiéndole la guardia a Omar que se pega las cuerdas otra vez. José Carlos Paz, señores, ataca con todo. De nuevo José Carlos Paz ahora, cuidado que puede detener esto, sí, señor. Se puede acabar esto, vamos a ver. Hay que estar en la parte de la esquina de donde debe tomar la decisión y si no va. Vamos a pararle el combate, no está demostrando nada, no me entiendes. Ahí estamos viendo Chávez y Jopat ahí en la esquina casi metiéndose. Y en el ring, yo creo que llega el momento... No la pasa bien, Omar, no la pasa bien, Omar. Cuidado que el referí está bien cerca, mirando las acciones, al rostro limpio. De nuevo entraba José Carlos Paz, señores, hacia atrás va a Omar Chávez. Trabajando el cuerpo ahora el argentino y luego el rostro y rompe la guardia de inmediato. Y entra una confianza José Carlos que yo creo que si no con un golpe donde para ese ritmo, yo creo que podemos ver aquí un mocado en este asalto o el próximo round que sigue. Hacia atrás Omar, 15 segundos para que finalice el séptimo. Buscaba con izquierdo Omar, pero que va, no encuentra a su rival. Encuentra a su rival, no tiene distancia, no sabe qué hacer, está en movimiento, siente... Termina el séptimo, Iván Calderón, vaya contundencia en este asalto, ¿no? No, 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 claramente una victoria en ese asalto para José Carlos Paz. No, 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 claramente una victoria en ese asalto. Ahí va a ver lo que le... Vamos papi, vamos que te estás luciendo, vamos. No me bajes mano, movete un poquito más. Vamos que vamos a la victoria. Ahí la repetición de padre viendo cómo castigan a su hijo Omar Chávez. Señor, vaya que es difícil la situación para él, sobre todo por el nivel de pelea que tenía él. Sí, no hay... Y ver qué sucede esto con sus hijos. Y ver un rival que no es mexicano, que es de Argentina, y venga aquí a la casa de uno a plantar bandera, como uno dice, y yo creo que esa es la parte más molesta que uno como peleador quiere. Ahí volvió y salió en confianza nuevamente. Y señor, con todo en el octavo, con todo José Carlos Paz nuevamente. La mano derecha ahora, luego la izquierda hacia atrás, Omar Chávez. Oye, una confianza de tres y cuatro combinaciones. Combinaciones que cuando inició el combate no tiraba y ahora entraba en esa confianza de tirar tres y cuatro golpes de open court. Iván, y decirlo así, ¿no? Ya replantearse para Omar si es que tiene que retirarse. Porque con la amenaza perdió de manera fácil. Y en esta pelea también va perdiendo el combate de manera fácil. Ahora ataca, vamos a ver, parece que nos escuchó. Ataca Omar Chávez ahora. Escuchó o sabe que en la esquina lo mandaron a hacer esa pelea, pero si no, no tiene break para llevarse una victoria. A ver, señores, parece que sintió ahora José Carlos Paz la pegada de Omar Chávez. Falla con la mano izquierda el argentino. Falla de nuevo José Carlos Paz. Aquí en la parte donde uno de los peleadores debe de saber buscar un segundo aire, moverse, recuperar para terminar. Pero entendemos que estamos en casa ajena y no tenemos break. No han pasado lo que... A ver, reclama golpe bajo ahora José Carlos Paz. Mientras tanto sigue atacando Omar Chávez. Sigue atacando Omar Chávez. Cuidado, uno de los golpes sintió a José Carlos Paz. Se levanta el César del boxeo ahora. La izquierda del puro Paz. Recuerden que siempre te dio un boxeo encalzado, lastimado. Se forma más pegador de cuando está en buenas condiciones. El pegador pega lastimado o no lastimado, como lo era Juan Malópez. Estamos en el octavo ahora. Al frente apretaron el botón de la candelita, señores. En el octavo, la candelita dijo presente. Se levanta el público con el Chávez. Chávez ahora Omar con la mano izquierda. Pero no tiene pierna, lo veo cansado. Él está tratando de darlo todo, pero en realidad no tiene esa fuerza para poder acabar con José Carlos Paz. Ahora es el puro Paz el que combina sobre el rostro de Omar. 40 segundos, 40 segundos para que finalice el octavo. Se viene luego la recta final del combate. Lento estelar del día de hoy en Bin Boxing. Ahí va el frente, ahí va el frente. José Carlos Paz ahora. Castigando los costados. Va la marre Omar porque ya sabe que va a acabar el asalto y que lo está ganando este round. Sí, este round se lo está llevando por ahora, se lo está llevando Omar Chávez. Yo creo que debe de cerrar un poquito más fuerte para asegurarse. Vamos al noveno, recta final, noveno y décimo de esta batalla entre Omar Chávez y José Carlos Paz. Oye, un round que estábamos viendo claramente a Chávez dominándole. Y en esos últimos segundos, José Carlos le roba, para mí le robó ese asalto. Con ese final. Con ese final. Y ahí el hermano le está pidiendo que sea, que le dé otro asalto como le dio ahí empezando del octavo asalto. Y ahí sale con todos de nuevo José Carlos Paz el argentino. Hacia atrás Omar Chávez. Noveno asalto. Mucho cansancio ahora en ambos peleadores. Ese está quedando por el cielo y es que está bajando y pegando el... La derecha, Omar Chávez ahora dice que no le dolió, pero sí señor. Cuando dicen que no es sí. A José Carlos Paz. Que ahora ataca, lo tiene pegado a las cuerdas. Es que pega el golpe, pero no continúa el ataque. O sea, al otro box. Box. Ahora con la mano izquierda, Omar. Sigue hacia atrás. Lo estamos esperando con el upper. No cae en su juego ahora. Su rival. Ya vea y luego la derecha de parte de José Carlos Paz. Bueno, Carlos Paz está decidido a buscarlo todo. No le importa recibir el knockout. Él dice, voy a tirarlo aunque venga el knockout. Pero tengo que ir con este mismo ritmo que llevo porque estamos en México. Es el lío de Chávez. Tengo que ganar claramente para que no haya un robo en esta pelea. El upper ahora de izquierda de parte de Omar. Pero le responde rápido también con la misma mano su rival. Ahí va el puro pase al frente. Lo empuja Omar. Una infracción para que finalice el noveno, el penúltimo asalto de la contienda. El día de hoy me acompaña Iván Calderón. Esto ha sido un combate bueno de mucha acción de lo que a la gente le gusta ver. Un mexicano, un argentino. Aquí estamos viendo al argentino tirándolo todo. Por eso es que creo que cuando uno ve a un matiz y eso peleando. Son escuelas parecidas. La argentina y la mexicana frontales totalmente. Vienen hacia el frente todo el tiempo. Ahora con la derecha ahí va Omar Chávez que se está moviendo bastante. Corriendo, corriendo como decía uno cuando me decían a mí en el mismo movimiento. Que estaba corriendo y ahí estamos viendo hoy en día que los mexicanos también están utilizando sus movimientos para salir de peligro como lo está tratando de hacer Omar Chávez. 20 segundos para que finalice el noveno. Un rostro cansado, un rostro sangriento de parte de Omar Rodríguez. Y un rival que viene bien decidido como lo es José Carlos Paz. Le piden el golpeo a Omar. Se viene al final del noveno. Final del noveno. Seguramente eléctrico. El último asalto. Ataca. El puro Paz termina el noveno, señores. Otro asalto que pudo ser para cualquiera. Bien puro, bien puro, bien puro, bien. Bien puro, bien puro. Vamos, vamos, dale agua, dale agua. Estamos ahí para revivirlo. Buscando la manera de cómo tratar de que él termine este último salto como debe de cerrarlo. De Córdoba este peleador. El puro Paz. Ahí mismo la mano derecha de parte de Omar Chávez. Y el lópez con de parte de Omar Chávez. Pero su rival respondiendo para atrás por el mismo cantito. Creo que este asalto, con los cortes que estamos viendo, entran un poquito ambas manos. Creo que se la deben de dar a Omar Chávez. Aficionados duranguenses. Tecate presenta. Vamos al último asalto. Último asalto de este combate estelar, señores. Entre Omar Chávez y José Carlos Paz de Argentina. Está trabajando con un buen jab largo. Tratando de colocarlo ahí. Ahí lo cambió en forma de gancho. Buena combinación. Está trabajando con un opeco y subiendo con el gancho. Está trabajando de tres o cuatro combinaciones. Que es lo que tenía que estar haciendo así a rato en los primeros asaltos. Trabalo un poco más esa derecha en forma de gancho al cuerpo. Porque es donde está corriendo Omar Chávez. Que es donde fuera yo la esquina lo hubiera mandado a hacer. Sigue atacando el puro Paz ahora en el último asalto. Ahora buscando el cuerpo. Luego el rostro del hombre de Argentina. Tiene que buscar un golpe de poder Omar. Y es ya. Sí, no. Tiene dos minutos para poder darle el golpe que todo el mundo está esperando. A ver si llega. A ver si llega, señores. Qué ataque le dice su papá que vaya al frente. Ahí estamos viendo a... José Carlos Paz buscando nunca tuvo reversa. Todo el tiempo vino hacia el frente buscándolo. Sin huir. 1'30 para que finalice la pelea. Hacia atrás Omar. La mano izquierda de José Carlos Paz al rostro del deculio acá. Fuera, 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 fuera. Fuera, fuera. Qué trabajo. Está haciendo José Carlos puro. El puro Paz. Una infracción para que finalice la pelea. Y no cae el golpe de Omar. Por el contrario. Es José Carlos Paz quien sigue atacando en el último. A veces su accidental allí. Sí, algo entró. Bajito. Y ahí fue donde se colocó. Ahí viene. Ahí le va a quedar. A ver, señores. Le está quitando un punto. En serio. En serio, Iván. Nunca hubo una molestia. Siempre la molestia fue de... Ah, buena combinación de parte pura. Nunca fue la molestia de parte de... Lo pusieron más bravo al puro Paz ahora. Porque sabe que con ese punto que le quitaron. Enriesgándose de que le puedan quitar la pelea. 20 segunditos para que finalice el combate ahora. Ataca el puro Paz, señores. En este final de la pelea. Ataca el puro. Ya vea el hombre de Argentina ahora. Le piden golpes a Omar. Le piden golpes. Está viendo el rostro de Omar Chávez. Viendo el castigo que ha recibido. De parte de... De José Carlos. Y se viene el final. Se viene la campana. Camparita, señores. Anunciando el final de la pelea. Entre Omar Chávez y José Carlos Paz. Ataca el puro Paz ahora, señores. Y allá está la campana. Termina la pelea. Y se siente ganador el hombre de Argentina. Y no es para menos, Iván. No, no es para menos. Debe sentirse de esa manera. Ahí está la gente luchando. Pero, Pedro, es parte de llamarle la atención a los jueces cuando tome la decisión. Pero, creo que debe de darle esa victoria para José Carlos Pura Paz. Sí, señor. Termina el combate estelar del día de hoy. Vamos a ir a las tarjetas para conocer quién ganó la pelea. Oye, en la semana, te repito, Omar pidió a Jaime Munguía. Con esa presentación no debe de buscarla. Imposible. Imposible con esa demostración que le dio hoy. Estaría noqueado frente a Munguía. Noqueado en el primer o segundo. Ah, bueno. Lo dice Iván Calderón, señores. Nosotros vamos a la pausa. El regreso recta final de BIM Boxing. No se muevan. Regresamos nuevamente a BIM Boxing. Y vamos con la decisión oficial del combate entre Omar Chávez y el puro Paz. A ver, a ver quién ganó la batalla. Damas y caballeros, después de 10 rounds de combate, nos vamos con las tarjetas de los jueces. After 10 rounds of boxing, we go to the judges' scorecards. El juez, Judge Alfredo Montaño, scores it 97 to 93. 97 a 93. Y los jueces César Aldama y Mario Calderón tienen las mismas tarjetas de 97 a 94. These two judges have the same scores of 97 to 94. For your winner by the way of unanimous decision. Su ganador por la vía de la decisión unánime de Córdoba, Argentina. José Carlos. El puro Paz. A ver, mi querido Iván Calderón, se hizo justicia con esta victoria por decisión unánime para José Carlos Paz. Sí, 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 se hizo justicia. Yo creo que una decisión hubiera sido más clara, si no le hubieran quitado el punto, pero sí, llegó esa victoria claramente. Para Omar Chávez, ¿qué sigue? Gracias. 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 Gracias.